Bueno, vamos con otra grabación de Cacasonica, cortita Aquí está este tribo de Split de Cacasonica que fue llamado Tres vías de diversión Cacasonica, los Noiscourse Legends de Canadá Techshards, Virosis de México De un compañero mío, esa banda Aquí está Solvirosis Y Cacasonica con Dick Sharp No sé por qué no puso otra banda Pero bueno, por donde que sea güey Trabajo hecho por el sello Kanchi Kanchi Records El arte con jugada de Cacasonica Dibujo de niño de primaria Perdón Sí, qué cosas Dibujo de Comegato Comegato Y la portadita de Cacasonica De un amado Que se vino de enchurrete Se fue de diarrea Una portada de esperanza y divertida a la vez Bueno El intro De la cigarga Cara de venebra Que fue de diarrea Y la La sauver الخ Trabajo Que fue de diarrea Y la diarrhea Qué fue de diarrea La llena está la video Que fue de diarrea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!